Muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Calvete, coordinador de deportes en Compensar. Le doy a todos la bienvenida que en este momento están conectados con nosotros en este Facebook Live, que vamos a compartir un tema extraordinario que nos apasiona a nosotros. Y es cómo el deporte y la actividad física contribuye al bienestar integral de las personas. Para ello, pues, me acompaña un panel de lujo, cuatro administradoras que se encargan de gestionar, de hacer posible que toda la propuesta que nosotros en Compensar tenemos de deporte se sea posible. Hoy, a nivel virtual y con la gran noticia que seguramente vamos a profundizar de forma presencial en cada una de las sedes donde desarrollamos actividades de deporte y actividad física. Entonces, muy bienvenidos, disfruten este espacio y me permito presentarlas. Entonces, me acompaña Constanza Banegas, Constanza Isla responsable de administrar todo lo que concierne en compensar en escuelas y formación a través del agua, como lo llamamos nosotros. Constanza, muy buenas tardes, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Carlos, con mucho gusto para estar aquí y compartir toda la experiencia de nosotros. Qué chévere. Zaira Olarte, Zaira se encarga de la administración, diseño, desarrollo, ejecución de todas las escuelas deportivas, que son más de 12 escuelas deportivas terrestres. Zaira, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir con ustedes información muy importante para todos. Qué chévere. Hay un programa también súper importante, no sé que todos no lo sean, pero este nos apasiona también y es lo que nosotros en compensar llamamos motricidad. Lo dirige Johanna Riafira. Johanna, muy bienvenida, buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que estamos súper conectados. Así es, tengo el privilegio de administrar motricidad, encargada de toda la estimulación adecuada en gestantes, en bebés, en niños, en escuelas de baile, de yoga. Más adelante conversamos. Mil gracias por la invitación. Claro que sí, qué chévere. Y bueno, María Fernanda, María Fernanda administra todo el concepto que nos cobija gimnasios o como mejor lo conocemos en compensar acondicionamiento físico. María Fernanda, muy buenas tardes, súper bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por esta invitación. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en estos Facebook Live en día de hoy. Tendremos, digamos, la oportunidad de conversar temas muy interesantes, pero sobre todo de dar información de que algunos usuarios están ahí muy conectados todo el tiempo expectantes de todas nuestras reaperturas. Entonces, muchas gracias por esta invitación, por este espacio y bienvenida. A todas, muchas gracias, muy bienvenidas. Y bueno, un preámbulo es que se nos caracteriza que respiramos deporte. El deporte para nosotros es una pasión, una responsabilidad grandísima con lo que hacemos. Afortunadamente, en compensar el deporte es un eje estructural para desarrollar lo que es el bienestar integral de las personas. Nosotros cotidianamente, en un mes, estamos atendiendo más de 500 mil personas en todo el portafolio que nosotros ofrecemos. Entonces, para nosotros, qué importante empezar este conversatorio definiendo qué es el bienestar en compensar. Y para ello, seguramente, Costanza nos puede dar una gran definición para lo que significa el bienestar en compensar. Claro que sí. Bueno, en compensar hemos venido desarrollando y materializando este concepto que desde la creación de esta organización se ha encargado de buscar en las personas qué es ese bienestar y cómo lograr satisfacer esa necesidad. Y hemos encontrado que el bienestar es estar bien. Es esa percepción que tiene cada persona decir que su vida va bien y por ello tenemos tantas opciones desarrolladas para que cualquier persona pueda decir que en compensar el bienestar está presente en su vida. Por eso, la percepción que puede tener una persona es nadar, hacer un curso, ir a una práctica libre, ir al gimnasio, entrenarse, asistir con su vea a una clase de motricidad o entrar a la clase de fútbol. Y eso es bienestar. Entonces, por eso tenemos una amplia oferta de programas, de servicios que satisfacen esa necesidad y que buscan el desarrollo integral del humano, de la persona humana en los tres ejes que son importantes, ¿no? En lo psicológico, en lo social y, por supuesto, en lo físico. Entonces, por eso nuestros programas son desarrollados de forma consecuente por profesionales que siempre buscan tener en cada una de esas actividades estos pilares que son fundamentales para el desarrollo humano. Entonces, por eso nuestras actividades van a encontrar siempre que en una clase, no solamente de natación, sino en todas las clases que tenemos, siempre el docente va a estar tratando de crear un poco de ese hábito, esa sensación de bienestar, de socialización con los demás y además de que la persona se sienta bien, que emocionalmente piense y sienta que haciendo actividad física o ejercicio, pues realmente su vida va bien. Entonces, en compensar el concepto, básicamente es ese, Carlos. Qué chévere. Uno podría entonces sintetizar de que el bienestar es una percepción que cada individuo tiene, ¿no? Es decir que el bienestar para cada una de las personas puede llegar a ser diferente, ¿sí? Para mí el bienestar puede estar representado en hacer fútbol, en ir a nadar, en comprarme una casa, en mejorar mi situación financiera. Entonces, se convierte tal vez en una habilidad que tenemos las personas de juzgar cómo está mi vida. Y eso sí que lo vemos entonces en lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Y no solamente en deportes, ¿no? Sino también en todos los programas que desarrollamos en recreación, educación y deporte y en el conjunto que tenemos como organización. Cómo buscamos que esa persona realmente sienta y perciba que su vida va bien. Exacto. Súper interesante. Y nosotros sí que lo vivimos en cada uno de los espacios que desarrollamos, ¿no? Para entenderlo un poco y aterrizarlo un poco mejor, es como nosotros vemos y sentimos la respiración de bienestar con un niño que todos los fines de semana va al CUR, a la 2.20, a Cajicá o a cualquiera de nuestras sedes, a encontrarse con sus amiguitos, a compartir a través de una clase de fútbol. Es decir, que vamos mucho más allá a que ese usuario desarrolle la técnica de un deporte como tal, sino que es un tema integral, ¿sí? Y por eso lo llamamos cómo el deporte desarrolla un bienestar integral en las personas. Porque allí confluyen todo tipo de personas, todo tipo de generaciones que a través del deporte pues permite ese desarrollo integral, cognitivo, social, etc. Entonces, creo que con ello podemos ir aterrizando qué hacemos nosotros cuando nos referimos en el deporte al bienestar. Súper, Costanza, muchas gracias. Bueno, Zaira, tú que tienes tantas escuelas deportivas chévere que nos comparta cuáles son, cuántas son, sabemos que compensar todas sus escuelas deportivas tienen aval como club deportivo ante un reconocimiento del IRD. Y más allá también de eso es cómo se diferencian todos estos beneficios funcionales o integrales que brindan esas escuelas a todos sus usuarios. Y entender que escuelas deportivas no está para un segmento como tal, sino que prácticamente estás cubriendo un gran espectro del curso de vida de las personas. Así es, Carlos, súper importante lo que mencionas. Y aquí quiero resaltar que somos las únicas escuelas vinculadas a una caja de compensación familiar con reconocimiento deportivo, formalmente vinculados dentro del Sistema Nacional del Deporte, lo que nos permite estar relacionados con todas las ligas deportivas, tener equipos compitiendo a nivel distrital y a nivel nacional, mostrando esos procesos de desarrollo deportivo que fomentamos. Y justamente dentro de la pregunta que me haces, ese proceso de bienestar que desarrollamos en las escuelas deportivas, de compensar en nuestras escuelas acuáticas y nuestras escuelas terrestres, pasando por fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, karate, taekwondo, squash, bolos, paddle. Miren la oferta tan amplia que tenemos. Y allí lo importante de toda esta oferta que tenemos para ustedes es que es aplicable a todo el curso de vida. Y no solamente que podemos aplicar esta oferta a niños, bebés, adolescentes, adultos mayores, sino que también esta oferta se mantiene para toda su vida, porque formamos hábitos. Y cuando formamos esos hábitos con nuestros bebés, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, esos hábitos de actividad física en la vida permanecen para siempre. Y es algo a lo que le apostamos en compensar, a transformar vidas de manera positiva a través del deporte. Llegamos a las familias de cada uno de nuestros invitados con una estructura muy juiciosa que hemos diseñado, basados en una malla curricular. Una malla curricular detallada de cada una de nuestras escuelas que nos permite tener un modelo pedagógico muy estructurado, un modelo pedagógico humanista, en la que el deporte aporta al desarrollo de habilidades socioemocionales de cada uno de esos seres que impactamos por medio de nuestras escuelas deportivas. Y así es como nuestros invitados se fortalecen todo el tiempo en el desarrollo de esas habilidades. Y allí viene un modelo muy pegadito, muy chévere, que es nuestra bandera que llevamos implementando más de 40 años en nuestras escuelas, y es el desarrollo de valores. Ese es el pilar de todo nuestro proceso deportivo en compensar. Ese desarrollo de valores con un eje súper fundamental de respeto y responsabilidad. Y es eso lo que fomentamos en cada uno de los invitados que hacen parte de nuestros procesos deportivos. Y a través de diversas estrategias lúdicas, didácticas, nos permitimos fortalecer en nuestros invitados muchos valores, pasando por la perseverancia, la solidaridad, el compañerismo, la autodisciplina, que nos permiten fortalecer la expresión. Entonces, mira qué bonito todo ese proceso atado a valores donde el fin, el medio, es el deporte, pero el fin es ese desarrollo integral del ser humano. Entonces, usamos como excusa nuestro deporte, la actividad física, para poder fortalecer en esos seres humanos que impactamos, en esas familias que impactamos, una serie de valores invaluables. Y con esto aportamos a la construcción de sociedad y al bienestar de nuestro país en general. Propendemos así por un equilibrio entre la vida de todas las personas que hacen deporte en nuestra caja de compensación. Y es un equilibrio entre la salud, un equilibrio entre lo físico y un equilibrio entre lo mental, como Constanza nos lo contaba hace un momento. Y hay algo muy importante dentro de ese equilibrio, y es la familia. ¿Cómo fortalecemos la interacción familiar? ¿Cómo potenciamos en esa interacción familiar el vínculo afectivo? Y es algo que vemos día a día en todas nuestras escuelas, cuando vemos reunidas a las familias en nuestras sedes, papá, mamá acompañando a su chiquitín, o los hijos acompañando a sus padres a hacer deporte, todo el núcleo familiar haciendo parte de nuestros procesos deportivos. Mientras papá va a piscina, los hijos juegan fútbol y mamá está bailando. Y seguramente la hija adolescente está en clase de yoga o también en el gimnasio. Y al final, alrededor de un almuerzo, la familia converge en nuestras instalaciones, luego cada uno desde sus intereses, porque encuentra en nuestras instalaciones opciones para desarrollar actividad física y deportiva para todos los gustos. convergen en ese vínculo familiar, en eso que podemos potenciar en las familias como un espacio de encuentro, como un espacio de distracción, como un espacio donde encuentra diversidad de opciones para estar bien, para generar ese bienestar. Entonces, súper invitadísimos a que nos acompañen. Les vamos a seguir contando alrededor de toda esta oferta tan maravillosa que tenemos para ustedes, donde nuestro interés es gestionar esas necesidades que cada uno de nuestros afiliados tiene y convertirlas en que esos intereses de cada uno de nuestros invitados se hagan realidad, fortaleciendo, por supuesto, todo este proceso que les acabo de mencionar. Entonces, qué más chévere que fortalecer todos estos hábitos de vida saludable, generando una bonita transformación integral del ser humano de manera positiva. Eso hacemos, entonces, súper invitadísimos para que se unan quienes aún no se han vinculado a todo este proceso deportivo de acondicionamiento físico y de desarrollo motor que tenemos para ofrecerles en compensar. Qué importante lo que nos compartes. Sí, efectivamente, de todo lo que expones, pues reunimos que hay muchos casos de éxito, ¿no?, donde el niño ha entrado desde el periodo de gestación y gracias al gusto por el deporte hoy está, o en el exterior, desarrollando actividad deportiva o estudiando, o se ha convertido en un campeón nacional, ¿no? Entonces, y es una persona que se caracteriza precisamente por ello, por ser primero persona y un excelente deportista. Quiero complementar lo que tú dices. Porque ahí seguramente puedo contarles que el desarrollo deportivo también es importante y que realmente lo que quieres es lograr una profundidad en cualquiera de las disciplinas deportivas que manejamos en compensar lo puedes hacer. Puedes fortalecer esos vínculos familiares, puedes fortalecer un desarrollo personal integral, o puedes ser un deportista de alto rendimiento. Y muchos casos de éxito, como nos los compartes, campeones nacionales muchos años consecutivos con nuestro equipo de natación, de lo cual somos supremamente orgullosos. Nuestro equipo de alto rendimiento de tenis de campo, que también deja nuestro nombre muy en alto y del que también tenemos deportistas en el exterior, desarrollando ahora a la par su formación académica con su deporte. Estamos orgullosos del tenis de mesa, tenemos también en Estados Unidos jugadores que nacieron deportivamente en compensar, que desarrollaron todo su ciclo deportivo en nuestra caja de compensación y están también dentro de un ciclo olímpico, están ya dentro de un proceso deportivo competitivo muy interesante. Vamos muy adelante también con los procesos competitivos de nuestro equipo de patinaje, de nuestro equipo de baloncesto, de nuestro equipo de fútbol. Entonces, si lo que esperamos es un desarrollo mucho más profundo, seguramente a un nivel superior, a un nivel de entrenamiento muy detallado de las disciplinas deportivas, aquí también lo podemos conseguir. Total. Quería complementar lo que tú dices, que todo esto se hace posible gracias a un equipo súper, súper capacitado, que lo queremos mucho y aprovechamos este espacio para mandarles un saludo muy especial y es nuestro equipo de docentes o entrenadores. Ellos son los que hacen posible todo lo que Saira nos acaba de compartir y son personas altamente capacitadas en todo sentido, que respiran también todo lo que hemos expuesto acá y son los que hacen posible todo el tiempo que estos objetivos se cumplen. Adicionalmente, un equipo de anfitriones, que es por la puerta de entrada humana, que nos da la bienvenida hoy en los espacios virtuales o presenciales y donde desarrollamos un espíritu llamado experiencia de cliente. Entonces, con ello es que materializamos lo que allí desarrollamos. Gracias, Saira, muy amable por todo este contexto que nos das y todo lo que se desarrolla en nuestras escuelas deportivas. Johanna, nosotros siempre nos hemos preguntado ¿cuál será la diferencia en un individuo que desde algún momento de gestación sus papitos se han encargado de hacer alguna estimulación adecuada y luego a su nacer igual y siguen ese proceso hasta llegar a las escuelas deportivas y por qué no convertirse a través del hábito o a desarrollar deporte como tal, como hábito, como estilo de vida o por qué no en un deportista de alto rendimiento? ¿Qué pasa allí y precisamente en los programas que tú diriges, que es desde la gestación que empezamos a trabajar? Bueno, es una etapa de oro maravillosa descrita por algunos grandes pedagogos y que hoy se hace vivo dentro de Compensar. Sai hablaba de una palabra muy importante y es el hábito, el no dejar de lado el tema formativo el alto rendimiento y sin duda alguna este es un proceso este no se da de manera automática sino que lleva una serie de estructuras por las cuales el ser humano pasa y es tan importante justamente cuando tú mencionas el poder estimular adecuadamente no solamente de papá o mamá con nuestra realidad de vida y de sociedad hablemoslo más bien de cuidadores dentro de ese ser humano dentro de ese individuo pues fortalecer todas esas dimensiones por las que de pronto Connie y Sai han tocado que es la cognitiva, la socio-afectiva, la comunicativa y llegar allí a la motora por supuesto y llegar allí a esto que es la técnica y la táctica de una disciplina deportiva ya de lleno dentro de nuestro acento. Que pasa motricidad no es solamente movimiento y la estimulación adecuada no es solamente moverse allí hay una estructura y es la creación de identidad el individuo crea identidad, crea pertenencia entonces eso facilita todos esos procesos de aprendizaje hay una huella motora a nivel cerebral y obviamente corporal dentro de la cadena cinestésica que es apropiar ese movimiento o ese estímulo que yo estoy recibiendo a través de mis sentidos en la primera etapa el individuo es totalmente auditivo desde la gestación hasta esos primeros seis meses entonces el cantarle lo convierte a él una esponjita de poder adquirir todos esos conocimientos y empezar allí a guardar en ese cerebro y en esa dimensión cognitiva toda esa información que seguramente más adelante en ese camino de crear hábito, de llegar a un proceso de aprendizaje a través de diferentes herramientas compensar ese uso muy fuerte del juego del juego como herramienta para ese desarrollo de habilidades de destrezas, de competencias y posterior obviamente llegar a eso que hoy día llamamos el alto rendimiento o un proceso formativo mucho más estructurado para la apropiación y esa exploración que hacen decir voy a ser un desportista de alto rendimiento o me voy a dedicar a otras áreas es allí la importancia no solamente para la gama deportiva sino también cómo incursiona el individuo dentro de esto que yo llamo sociedad hay un objetivo muy bonito en compensar que ahorita estamos trabajando muy fuerte y es que nuestra educación, nuestra formación además de llevar ese eje transversal en valores de ser de desarrollo humano está llevando al individuo, a nuestros invitados adaptarse a esos retos de la vida a poder vincularse en esas realidades de mundo que hay porque no es solamente poder aprender a diferenciar colores, formas, profesiones sino cómo eso converge en que yo pueda llevar a hacer que las cosas sucedan entonces sí hay un diferencial cuando el papá, mamá o el cuidador toca al individuo desde la etapa gestante porque le permite poder vivir unas experiencias unas vivencias que luego van a ser experiencias para su vida los infantes van a poder ya llevar a una etapa mucho más fácil mucho más cómodos en adquirir ya la técnica y la táctica de determinado movimiento no solamente repito desde lo deportivo sino también el poder socializar más fácil en el colegio en el jardín, cuando me guste la chica cuando me guste el chico cuando quiera ir a la fiesta cuando papá y mamá les quiera decir algo pedirle un permiso tener un poco más de apropiación en ese lenguaje entonces es lo bonito de lo que vivimos en Compensar lo bonito que arranca desde las escuelas en motricidad con agua, motricidad por allí si me ayudan hay ahí un videíto donde les podemos ir mostrando a esas escuelas de motricidad esas escuelas de agua, de matro gimnasia de habilidades, de destrezas las escuelas de baile las escuelas de yoga de nakua yoga hay diferentes ambientes alrededor de lo que podemos ya estar viviendo de cómo estimulamos desde la gestación y cómo esto abarca en cada una de las dimensiones miren allí hay la posibilidad de reconocer al otro de mi compañero cómo está allí cómo disfruto de eso también de qué es ganar de esa competencia sana en cada uno de esos eventos de disfrutarse parte de un show que me vean esto que yo aprendí en las escuelas de baile por ejemplo y que seguramente también lo ven en los demostrativos de carácter o en el festival de menores en natación o lo que se hace desde defensa personal en acondicionamiento físico entonces estas son una muestra pequeñita de lo que se hace en esa estimulación adecuada y que definitivamente aporta a ese bienestar a ese sentirme bien a ese gestionar mi vida para poder adaptarme a esos retos que es vivir entonces hay un pedacito de eso tan bonito que hacemos en compensar de eso que hacemos en deportes de eso que hacemos en red que vincula a eso que Connie decía al principio y es estar bien y tener ese juicio de valor de que definitivamente estarás haciendo acciones tomando acción sobre el bienestar y sobre sentirme bien qué importante qué importante porque lo que has dicho hay situaciones por ejemplo que si no las desarrollo en su debido tiempo en su edad adecuada pues no las voy a desarrollar nunca ese es un primer punto y un mensaje súper importante a todas estas familias que hoy están o en un periodo de gestación o ya tienen a su bebé y más aún en las situaciones actuales que nos encontramos y punto dos me cae muy siempre asimilo muy bien la importancia por ejemplo del baile para socializar quienes no aprendimos a bailar pues complejísimo sí ayuda un montón llega a la etapa adolescente y es un mecanismo súper importante de socializar y más en una sociedad como la nuestra de acuerdo y hoy hoy mucho mucha de la sociedad es muy temerosa en intimar porque el tema de las redes sociales de todas estas conexiones de comunicación no siendo malas sino a veces de un de un oso sesgado por el ser humano bueno en compensar hay otra opción de usarlas canalizarlas en lo que tenemos en escuelas virtuales que seguramente más adelante vamos a conversar y poder adquirir esas herramientas en la presencialidad hay muchos chicos que nos pasa mucho en escuelas de baile adolescente cuando el docente nuestros pedagogos de especializado le dicen bueno ahora vamos a agarrarnos de las manos nos cuesta un montón como que nos miramos y decimos no puede ser que yo lo vaya a coger de la mano entonces eso facilita facilita un montón todas las dimensiones la socioafectiva la social la comunicativa la cognitiva la motora entonces es es un un programa como decía SAI de una malla curricular de un sentido de una intención bien bonita en compensar sí y ya para cerrar lo que nos expones algo también que he aprendido y eso lo he aprendido de nuestros adultos mayores que tampoco nunca es tarde para porque he visto nuestros adultos mayores tratando de o tratando no aprendiendo salsa tango sí y eso es maravilloso baile en pareja sí aprovecho para quienes en este momento están conectados con nosotros y nos quieren hacer alguna pregunta muy bienvenida este es el espacio y ya nos ha llegado una sí y entonces yo nos preguntan que gracias por la charla y quisiéramos saber cómo van a manejar la oferta de deportes que tiene que compensar dentro de la actual pandemia por ejemplo los torneos de fútbol natación entre otros gracias y nos manda un saludo muchas gracias no sé quién la quisiera responder bueno la respondo yo entonces bueno nosotros Zaira nosotros siguiendo todos los protocolos lineamientos que nos ha dado nuestra alcaldía mayor muy rigurosos del cumplimiento de los de los decretos y todas las resoluciones que alrededor de la pandemia hoy nos rigen queremos contarle que el tema de torneos deportivos puntualmente para esta inquietud que nos presentan no está en este momento habilitado tenemos una oferta muy interesante de eSports para que se unan a muchos torneos deportivos a través de la virtualidad y tenemos allí muchas muchos 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 torneos al aire que pueden entrar a nuestra tienda compensada www.compensar.com y allí pueden ver toda la oferta de torneos virtuales que en este momento tenemos al aire alrededor de nuestras escuelas de formación deportiva tenemos y de nuestros cursos tanto de natación de todos los deportes terrestres de motricidad una oferta muy interesante online a partir de la virtualidad en nuestra tienda pueden adquirir todos nuestros servicios virtuales y con una noticia muy interesante que queríamos contarles más adelantico pero les voy a anticipar algo y es que ya abrimos de manera presencial todas nuestras escuelas nuestros gimnasios están a la venta todos nuestros cursos para que a partir de este fin de semana 13 de febrero nos acompañen de manera presencial en nuestras sedes nos reencontremos con nuestros escenarios deportivos con esas instalaciones tan lindas que tiene compensar donde podemos respirar bienestar para que nos reencontremos con nuestros docentes esos maestros hacedores de esas cosas tan maravillosas para todas nuestras familias más adelante les vamos a dar más detalles de esos cursos gracias Aira sí el otro mundo que seguramente ya lo hemos tratado el año pasado tuvimos varios conversatorios virtuales sobre esports compensar que la verdad es otro mundo súper importante del deporte no es en Colombia viene siendo nuevo van van a ser deporte oficial en los próximos juegos de verano y súper invitadísimos a ser parte de todo lo que allí vivimos la experiencia es muy muy enriquecedora y de punta bueno María Fernanda quisiera preguntarte de acondicionamiento físico que nos contaras cuáles son los efectos que el acondicionamiento físico la actividad física hacen las personas si hay algunos mitos cuando para realizarlo que hay tanta tendencia influencer hoy en día tendencias etc eso que que con nosotros y que nos recomiendas o nos compartes de experiencia ya de vida que seguramente tendrás muchas para para detallarnos claro que sí Carlos bueno muchos muchos efectos positivos nos trae la actividad y no solo la actividad la actividad física entiéndase como todo lo que manejamos en acondicionamiento físico pero también todos los deportes que nosotros hoy en compensar o presente hay tres aspectos muy importantes que nos trae o que nos favorece la actividad física y es que no solo fortalecemos toda la parte muscular y toda la parte física creamos hábitos a nivel físico sino también hay un tema muy importante y es el fortalecer nuestra salud nuestra parte emocional y nuestra parte mental está comprobado que el ejercicio hacer actividad física cualquier tipo de actividad física nos genera felicidad y hoy bajo todas las circunstancias que estamos viviendo pues es muy pero muy importante el poder acceder a diferentes programas a diferentes actividades que nos permitan la creación de actividades y hoy en compensar tenemos un panorama y un abanico de servicios y de programas que más allá de un concepto fitness de un concepto de estar 90, 60, 90 pues vamos mucho muy enfocados a poder generar felicidad en nuestros cuartos de poder que la gente se sienta bien con nosotros que se sienta feliz en cada una de las actividades nuestras y de aquí se desprende la importancia de que tengamos programas muy acompañados por profesionales ¿no? Acompañados por un staff médico diagnóstico que hoy tenemos en compensar muy nutridos a partir de todos nuestros deportólogos hoy también tenemos ya nuestros servicios de nutrición y de fisioterapia que acompañan todo este proceso diagnóstico en los programas y por supuesto de un staff de docentes especializados con un gran conocimiento en la materia y es poder generar rutinas de trabajo acorde a sus objetivos a lo que tú quieres lograr pero no solo a sus objetivos sino a sus capacidades y a su metabolismo esto es muy importante ¿sí? ¿por qué? porque a veces nos aficionamos con determinadas actividades físicas en donde no, listo hoy esta semana voy a empezar al 100% dietas o sea ejercicio todo el día y muy seguramente lo que estás haciendo no corresponde a lo que podamos hacer que nos sirva y que vaya en beneficio nuestro entonces tenemos que tener mucho cuidado con a veces esos estados de euforia de poder hacer actividad súper porque es genial para poderlo hacer pero también es muy necesario que sea una actividad guiada programada por profesionales y por supuesto pues hoy ya como Saida les contaba la gran oficia estamos en todas nuestras sedes con todos nuestros planes y además de eso sé que ahí nos van a ayudar con algunas imágenes contarles que hemos hemos contado y hemos dotado todos nuestros gimnasios con máquinas de última tecnología con todos los estándares econométricos que necesitamos entonces acá les voy a mostrar un poco esta es nuestra fe de San Roque en donde está todo nuestro plan del bienestar integral donde vas a poder disfrutar de máquinas totalmente nuevas con monitores cardíacos que les permiten a los docentes y al estar docente estar todo el tiempo monitoreando su actividad física compartir espacios amplios pero sobre todo seguros ¿sí? nosotros con pensar hemos hemos sido muy juiciosos y muy estrictos con toda la implementación de los estándares de bioseguridad que tenemos entonces nuestros usuarios pueden estar totalmente tranquilos porque estamos estamos con toda la reglamentación y no solo nosotros sino también todo nuestro estado entonces hoy contamos con espacios muy seguros con todos los reglamentos que necesitamos de bioseguridad entonces una invitación gigante para que todos nuestros usuarios lleguen a nuestras sedes hoy también contarles que estamos en una en una nuevo modelo que es todo lo que significa hoy la virtualidad para nosotros que sé que muchos de nuestros usuarios que hoy están conectados han podido disfrutar de estar en casa y estar haciendo actividad física estar con mi hijo en una actividad de motricidad haciendo deporte porque nos hemos reinventado y también hemos tenido espacios de natación en donde todo el mundo decía wow natación pero virtual como será esto pero tenemos muchas opciones hoy para que para que ustedes puedan acceder para que ustedes puedan vivir y pues sobre todo sobre todo hay algo hay algo muy importante y es esa transversalidad que manejan todos nuestros programas que no solo nos enfocamos en lo físico que no solo es la imagen sino también el fortalecer esa parte de valores sobre todo fortalecer ese bienestar que tú te sientas bien con lo que haces que tú te sientas bien con la con la actividad que haces casos de éxito muchísimos esta virtualidad hoy nos ha permitido trascender fronteras hoy estamos hoy hacen actividades en todos nuestros servicios usuarios que están en Canadá que están en Estados Unidos que que nos lo han hecho saber por nuestras redes y dicen que rico hace 10 años donde estoy de Colombia y recuerdan a sus propios con gran cariño y que chévere que hoy o descompensar pueda acceder a todos los magníficos servicios que tenemos entonces siento que el trascender estas estas torteras el poder llevar la actividad cívica por todo el mundo y no solo la actividad cívica sino lo que es compensar ese ADN esa sangre naranja que a nosotros nos identifica y que nos hace prestar un excelente servicio para todos nuestros usuarios y asimismo en nuestro en todo nuestro programa de bienestar integral que hemos ya a lo largo de dos años venido trabajando y implementando nuestras redes como San Roque pues nuestros usuarios han podido trascender y han podido tener otro estilo de vida y por cierto esto de la actividad física y de estar sanos y de estar saludables es un estilo de vida y se convierte en un estilo de vida entonces ya muchos dicen no ya por favor abran miren los estamos esperando porque la gente ya quiere activarse ya quiere estar en nuestras redes ya quiere estar en nuestros gimnasios ya quiere hacer nuestras 32 modalidades que tenemos para ustedes dispuestas en acondicionamiento físico entonces super bienvenidos y bueno creo que los estamos esperando con los brazos no solo en la parte presencial sino también en la parte vital importante lo que nos compartes María Fernanda ahí seguramente complementar que todo lo que tú argumentas es porque ya hemos hecho estudios o seguimientos de investigación donde hemos tomado casos de cómo desde la orientación profesional para la estructuración de un plan de actividad física con un profesional un deportólogo que nosotros tenemos diseña un plan de trabajo lo desarrolla un profesional experto en acondicionamiento físico y luego vamos haciendo durante el tiempo seguimiento a ese usuario y vemos los comparativos de cómo su percepción de salud y la condición de salud mejora entonces muy relevante que no es hacer ejercicio como tú lo manifiestas de simplemente por estética o por consumismo sino por convicción y porque realmente aporta a la salud a lo que estamos hablando el día de hoy el bienestar y a la novedad de las personas tenemos una pregunta que nos hacen nos la hace Diana Marcela Tibata dice ¿cuál es la sede más cercana para iniciar el curso cerca USA? pues por ahora tenemos abrimos la semana pasada zona franca cuando las restricciones de bioseguridad nos lo permitan abriríamos autopista sur y hoy si ya está activo todo lo que comprende el CUR avenida 68 ¿sí? bueno entonces ya pasando porque empiezan muchas preguntas a compensar ¿es seguro? ¿qué protocolos de bioseguridad tiene? etcétera entonces quisiera que Costanza nos comparta ¿cómo ha sido esta preparación de compensar de cara a desarrollar servicios presenciales como es la preparación que nos hemos tenido y los protocolos? importantísima esa pregunta y sabemos que todas las personas que nos están viendo tienen esa misma duda y queremos responderla el día de hoy queremos contarles que desde abril del año pasado compensar ha hecho todo el esfuerzo la investigación la indagación de empezar a preparar todos esos protocolos tenemos un equipo de gestión legal que se encarga de revisar las resoluciones de estar pendiente de lo que sale en el decreto lo que la alcaldía nos decreta de poder empezar a revisarlo ajustarlo y cada uno de los equipos administrativos de deportes organizó cada uno de sus protocolos en línea con lo que se estaba viendo en el mundo no solamente en Colombia sino en otras partes del mundo que ya habían podido abrir escenarios y tenían unos protocolos de esa forma nosotros empezamos a adaptarlos de nosotros a adaptarlos a diseñarlos de forma que fueran escenarios seguros nosotros también capacitamos a nuestro a todo nuestro equipo no solamente docentes sino también anfitriones las personas de seguridad los administrativos todo el equipo que hace parte tiene contacto con nuestros usuarios en todos los protocolos de saber la importancia de cuidarnos de cuidar al otro y por eso tenemos la tranquilidad de decir que nuestras zonas nuestras sedes son seguras estamos implementando todas las medidas de bioseguridad tenemos en la entrada en la toma de temperatura el registro de datos para poder hacer a nuestros servicios debes tener una reserva previa poder hacer una encuesta de salud en donde podamos conocer cuál es el estado si hay alguna alerta que podamos nosotros identificar tenemos nuestros puestos de primeros auxilios dotados con los elementos necesarios para poder acompañar en caso de tener alguna persona que necesite asistencia o que pueda ser de pronto sospechosa hacemos también tamizajes a nuestros colaboradores que nos permitan identificar su estado de salud diariamente nosotros nuestros colaboradores reportamos en una aplicación nuestro estado de salud también para verificar cómo se encuentran y podemos decirles que tenemos protocolos para cada uno de los escenarios tanto en la piscina son escenarios seguros donde tenemos los aforos controlados en la cancha de fútbol en el gimnasio donde estamos garantizando el distanciamiento social tenemos instalados lavamanos antibacteriales en cada una de las zonas donde fueron verificadas con el equipo de seguridad y salud en el trabajo para garantizar que tuviéramos cubierto toda la operación entonces podemos decirles que tenemos total tranquilidad que nuestro equipo está capacitado tenemos los elementos de bioseguridad contamos con todas las medidas y podemos retornar a la actividad presencial de forma tranquila segura con la confianza que siempre compensar ha depositado en todos nuestros afiliados así que de verdad los esperamos queremos que lo vivan lo vivencien desde octubre el año pasado empezamos a hacer aperturas de sedes y esto nos permite tener la tranquilidad que los protocolos funcionan que los protocolos han surtido el efecto que necesitamos para cuidar la salud de nuestros afiliados de nuestros usuarios y de nuestros colaboradores ok conclusión entonces nuestras sedes con protocolos estrictos ahí la invitación es a cumplirlos y hacérnoslos cumplir y tal vez una importante noticia no tenemos pico y cédula ¿no? entonces eso también nos ayuda mucho a que todos tengan la posibilidad de hacer uso de nuestros servicios y algo algo importante también Carlos para tenerlo en cuenta es que nosotros como lo mencionabas Aira cumplimos con todos los decretos resoluciones que emite el gobierno nacional y distrital y por eso nosotros en este momento tenemos un poco de restricción con nuestros bebés con nuestros menores para atender esa recomendación que nos hacen de poder tener a nuestros bebés de pronto en casa y por eso los programas virtuales sin embargo pues poco a poco vamos a empezar a reactivar estos servicios también porque sabemos la importancia que tiene como lo mencionaba Joana el deporte y la actividad física en nuestros niños y niñas que bien derivado con con lo que nos expones Constanza surge mucho nos han llegado muchas preguntas y lo vemos por nuestras redes sociales y es bueno cuando retorna o da inicio las escuelas deportivas para ir a hacer mi deporte preferido sé que que lo tienes Zaira que contar cuando arrancamos y cómo arrancamos y con qué arrancamos esto es primicia y nos encanta poder compartirles esta noticia y es que a partir de este sábado 13 de febrero vamos a reencontrarnos de manera presencial en nuestras instalaciones la sede avenida 68 o como habitualmente la conocemos nuestra sede CUR nuestra sede SUA nuestra sede Cajicá la sede Campestre calle 220 nos está esperando para que todos retomemos la actividad física de manera presencial dispuestos con todos los protocolos que Constanza nos acaba de compartir tendremos nuestras puertas abiertas para que arranquemos nuestros cursos todos los cursos de las escuelas terrestres fútbol baloncesto voleibol tecondo karate padel squash bolos nuestros cursos de natación nuestros cursos de baile yoga todos nuestros cursos nos están esperando así como nuestros gimnasios no olviden a partir del sábado 13 de febrero este fin de semana ya arrancamos con nuestros cursos y para los cursos de entre semana quienes habitualmente hacen deporte de martes a viernes los esperamos a partir del 16 de febrero que arrancan nuestros cursos de entre semana ¿qué debo hacer? visítanos en nuestra página www.tiendacompensar.com y allí vas a encontrar toda la oferta una vez compres el servicio en línea es muy fácil no tienes que acercarte a ninguna de nuestras sedes desde la comodidad de tu casa lo puedes hacer puedes pagar con cualquier medio de pago PSE tarjeta de crédito tarjeta de débito nuestra tarjeta compensar luego de hacer tu transacción vas a recibir un correo electrónico es muy importante que revises ese correo electrónico porque allí vamos a darte información muy importante allí te vamos a suministrar un link donde vas a poder diligenciar la encuesta de salud que Constanza nos compartía esa encuesta es necesario diligenciarla el día de la toma del servicio si mi clase es el sábado muy juicioso el sábado antes de mi clase diligencio la encuesta el día que vaya a ingresar a la sede debo diligenciar la encuesta para poder ingresar es muy importante conocer que puedo llevar si soy menor de 14 años un acompañante y ese acompañante debe registrarse también es decir mi acompañante debe entrar a la página por medio de este link que te brindamos en el correo electrónico y hacer la reserva del servicio para que papá o mamá puedan acompañar a su chiquitín esto que nos permite tener control sobre nuestros asforos ser garantes del distanciamiento dentro de nuestras instalaciones no olviden que debes llevar tu kit de desinfección tu gel antibacterial tu alcohol el que uses habitualmente debes llevar tu tapabocas y portarlo durante todo el momento en la prestación del servicio allí nuestros anfitriones te estarán esperando para orientarte hemos señalizado nuestras sedes es muy importante que los distanciamientos que hemos establecido en cada uno de los escenarios los cumplen y estamos súper preparados para recibirlos para brindarles la mejor atención deseosos de ser los mejores anfitriones de esta familia compensada wow que chévere que chévere que chévere nos emociona mucho con esas noticias bueno entonces con lo que nos acabas de compartir tú Zaira Johanna ¿qué recomendaciones tienes para los bebés adulto mayor gestantes pueden ir no pueden ir y si van ¿qué relevante tienes para recomendarnos? bebés gestantes bebés y adulto mayor claro que sí pueden venir los esperamos en la estructura virtual con los brazos abiertos está todo el portafolio dispuesto para ustedes estamos muy juiciosos preparando su llegada para presencial falta poco tiempo estoy segura de eso validando por supuesto todo el marco legal todos los lineamientos pero lo más importante es validando y estando muy 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 preparados en todos los elementos de bioseguridad que ustedes se sientan tranquilos es una población no queriendo decir que la otra no lo sé de mucho cuidado de tener todas las alertas encendidas y preparar todos los terrenos no solamente físicos ni administrativos sino también pedagógicos para su llegada entonces por ahora no seguro prontamente vamos a estar en la estructura presencial pero el portafolio virtual está flor de piel actividad física para gestantes actividad física para niños matro gimnasia habilidades destrezas baby taekwondo baby fútbol baby ballet las iniciaciones rítmicas las escuelas de baile infantil hay un piloto que va a salir de los 4 a 6 años que vamos muy unidos con natación y vamos a arrancar un piloto de los 4 a 6 años motricidad arranca el 27 vamos a salir con acuario y vamos a llevar destrezas allí obviamente con todas siendo garantes de todos los elementos de bioseguridad con toda la infraestructura con toda la estructura pedagógica y administrativa salvaguardando a nuestros cuidadores y a nuestros infantes y bebés entonces allí arrancamos el 27 muy prestos en ese pilotaje y les recuerdo el portafolio virtual tienda a compensar para que ustedes se vinculen para que aprovechen esas estructuras ha sido de gran acogida nos ha permitido a quienes somos mamás a quienes somos cuidadores acceder de una forma más cercana más rápida dejar sin dejar de lado pues esas responsabilidades que nos llevan como profesionales amas de casa y demás entonces ahí está la estructura virtual para que puedan acceder nuestras gestantes nuestros bebés nuestros infantes y nuestro adulto mayor también desde recreación tenemos todos esos planes activos para que participen todos esos eventos para que se iban en esos 60 más vitales en esos ciclos de vida muy activos entonces la estructura virtual totalmente abierta y preparándonos muy fuertemente y muy conscientemente para la presencia hay una pregunta muy importante que aquí nos hacen y es estoy entrando a la tienda y no encuentro mi curso de las 6 de la mañana por disposición de la alcaldía mayor nuestras sedes y nuestros servicios están habilitados a partir de las 10 de la mañana a esa hora abriremos nuestras puertas y arrancamos la prestación de nuestros servicios a partir de las 10 de la mañana entonces seguramente si estás en este momento ahí buscando tu curso de 6 o 7 de la mañana no lo vas a encontrar aún vigente por la disposición actual que tenemos de secretaría de gobierno alcaldía mayor pero muy pronto seguros con la reactivación progresiva que tenemos de todos nuestros servicios vamos a retomar nuestra prestación de servicio desde las 6 de la mañana como era habitual los fines de semana incluso entre semana desde las 5 de la mañana que nos encontrábamos en el curso importante aclaración muchas gracias María Fernanda ya rápidamente para ir terminando porque desafortunadamente el tiempo se nos está agotando una importante pregunta que tenemos y es cómo quienes tienen programas de acondicionamiento físico los pueden activar y esa posibilidad de alternancia que seguramente tienes es decir presencial y virtual claro que sí hoy todos nuestros planes las personas que tienen su plan congelado pueden hacer su reactivación tenemos dos maneras de poderlo reactivar una es por nuestra clienta compensada allí vamos a tener aquí arriba hay una pestañita donde nos dice reactiva tu plan usted debe diligenciar el formulario con todos los datos que allí se piden esa información nos llega nosotros inmediatamente nos comunicamos y hacemos todo el proceso de reactivación para que usted pueda tomar el plan que tenía ahí en este momento congelado también lo podemos hacer en la CED al hoy en el SUBA en el SUBA en el 94 tenemos personal dispuesto en este momento para que usted pueda hacer su reactivación de su plan y pueda seguir disfrutando de eso así mismo un beneficio súper maravilloso que tenemos para todos nuestros usuarios y es muy importante que lo conozcan y es que todos los planes su curso su equilibrio cuerpo y salud cuerpo y salud club planes especializados tienen la opción de ir a nuestras sedes a tomar nuestros servicios pero también tienen la opción de tomarlo de manera virtual ¿sí? es decir todas nuestras clases nuestra parrilla de clases importante en esta parrilla de clases también tenemos actividades de gimnasio adaptadas por supuesto a elementos que tenemos en casa entonces vamos a tener la opción de poder ir a las sedes tomar mis clases grupales ir al gimnasio y también desde casa poder acceder a toda la parrilla que tenemos dispuesta para todos nuestros virtuales entonces wow que chévere tal vez con eso les respondemos una pregunta a Felipe Sabribera y por favor María Fernanda nos la complementas y es que si consideran que es posible variar entre espacios físicos y virtuales el acondicionamiento físico y los diferentes deportes que ofrece la caja claro que sí hoy la idea es que podamos tener estas dos opciones de podernos de podernos mover claro hoy nuestros aforos de nuestras sedes por supuesto por las disposiciones digitales y gubernamentales los tenemos un poco restringidos entonces también vas a poder tener esa opción de poder acceder a todos los servicios que tenemos de manera virtual principalmente como les contaba yo y les contaba un poco pronto vamos a tener la oportunidad de volver que nuestros bebés que nuestros prestantes vuelvan a los espacios presenciales pero por ahora siempre pensando en esa protección digamos que tenemos habilitado toda la parte virtual entonces vamos a continuar teniendo programas de manera virtual así mismo como presencial para complementarlos y no solo para complementarlos sino para que ustedes porque no se puede perder la oportunidad de hoy estar en completa porque estamos por todos los medios no hay excusa de acuerdo ok bueno muchísimas gracias a las cuatro la verdad la pasé muy bien que chévere compartir con nuestros usuarios con quienes siguen en redes sociales toda esa importante información que se ha compartido el de hoy los invitamos entonces a seguir con nuestro parrilla de actividades virtuales temas súper interesantes actividades también en nuestras redes virtuales que son gratis y todo lo que tenemos a disposición en nuestra tienda virtual a todos mil gracias por acompañarnos y estamos ahí para una próxima oportunidad muchas gracias feliz tarde gracias una feliz tarde nos esperamos el sábado no se les olvide así es chao no se les olvide no se les olvide no se les olvide Gracias.